Lo vi en tantas filmaciones en tu campo y digo, se fue Luis Gareto alguien que compartió periodísticamente contigo un momento muy importante Sí, la verdad que sí, porque incluso en la época que yo corría habíamos oído todo el programa de él, todo el equipo de los mecánicos todos los chicos que trabajaban con nosotros en el Milla, habíamos oído todo el canal de él y bueno, de los inicios que siempre teníamos amistad con él ¿Cómo te sentís hoy? Siendo el más longevo con 75 y estar a la altura de las circunstancias has dado una pre-final ¿Es algo lindo o no? Sí, la verdad que sí, la verdad me siento bien contento porque el auto mío mejoró muchísimo después que hicimos los cambios de los mordeadores la verdad que el auto iba muy bien el otro día me dio mucha lástima lo que me pasó en la otra carrera anterior que bueno, alguien que hace un trompo ahí justo en la entrada curva con el auto cruz que vengo con el auto un poco cruzado y no tuve más chance de sacarlo para ningún lado y bueno, pero ya ese día el auto andaba muy bien pero el otro día la verdad que muy muy cómodo proveír por afuera muchas vueltas y a mí siempre me gustó andar por afuera y bueno, me sentí muy contento de estar arriba del auto un minuto veinte la fecha anterior hoy estuviste completo y terminaste décimo segundo en la final Sí, la verdad que digo bastante vueltas tuve este fin de semana porque entre final y final para colmo terminó la semifinal y estaba en la carpa con Alicia y vino el papá Aldana y dice Oscar, largás en la primera pero si recién terminé vuelta para arriba pero no, no, bien la verdad que no me canso absolutamente nada y muy bien, la verdad, muy bien y eso que el auto es chiquito pero bueno, yo cuando empecé a correr le había puesto un volante un poco más grande que viene para, ¿cómo se llama? que sea más liviano y la verdad que espectacular ¿Cómo ves la categoría? No, la Bacardía está muy linda se emparejó mucho con respecto al año pasado que el equipo de García ha sido una diferencia este año me parece que no va a ser tan así hay creo tres o cuatro autos quizás igual o mejor que ellos todo el mundo trabajó en temas motivadores todo el mundo trabajó en temas relaciones y bueno, es como todas las categorías viste que en un momento, en las categorías superiores hay autos que ganan cuatro carreras un año y en otro año ninguna ¿Te gusta más la noche o el día? No, de noche ni hablar de noche ni hablar porque los motores van mejor y la puesta a punto es diferente de día es muy inestable no se puede acelerar, no se puede es muy complicado de noche se va mucho más fuerte, mucho más lindo ¿Quedaste bien de las cataratas? ¿Eso te ayuda también después de la operación? Sí, la verdad que quedé bien la operación de... nos pusieron los lentes ya no tengo que usar lentes y eso ayuda mucho por el tema cuando se empañan los vidrios o por la tierra pero la verdad muy muy bien ¿Cómo estás en los reflejos? teniendo en cuenta que corres contra pibes jóvenes No, bien, bien la verdad que bien para alargar el otro día me costó la primera carrera de día porque según la posición del sol y de la grilla el semáforo es como que tapa un poco la luz verde pasa como los semáforos en el pueblo viste que a veces bueno, ahí está prendido apagado por el sol y bueno, en la alargada de la serie eso me complicó la alargada y quedé atrasado porque largué un poco tarde y me quedé patinando y en una época hace dos años atrás les sabían poner como una pantalla adelante para que el sol no le dé a la luz verde y claro, yo no sabía si estaba prendido o no y bueno, me sorprendió pero ya ahora de noche no, se ve mucho mejor y mucho más tranquilo se viene la carrera de invitados ¿con quién vas a compartir butac? yo corro con Hernán Calvi bien me dijeron que hubo alguien de rally que estuvo por ocupar ese lugar sí, sí iba a venir el Coyote Villagra en realidad Coyote es hoy es pareja de un hombre muy amigo nuestro que es de Vila y bueno por supuesto él le hace ver las carreras de Mille y la otra noche la otra vez que fuimos a Córdoba por el tema de la operación lo invitó a él y la chica a comer un asado con nosotros y me dijo me gustaría correr sí, yo la idea era invitarte bueno yo me gustaría correr una carrera de Mille le expliqué la potencia que tiene y todo estaba contento pero el tema es que él es piloto YPF y es piloto de prueba de Ford y justo ahora el 9 de noviembre tiene un compromiso una exhibición para todos los compradores de la Ford Raptor le organizan viajes en hoteles asados y recorridos por los ríos secos por la montaña como para demostrar lo que es la Raptor como 4x4 y entonces él tiene que hacer toda la demostración y justo para el día 9 tiene ese compromiso con los hoteles ya reservados y todo así que no puede ver compartir la butaca con un excampión sí y la verdad que soy también muy amigo de Calvi y cuando le hablé me dijo sí, Oscar no tiene un problema ya se fue a medir dos veces para acumular el volante y el asiento pero la verdad que entra bien así que bueno cuando haya prueba iremos a probar pero contento de que de que de que de que de que corra conmigo Llevas el gran cencerro de esta gran familia que es el Miller así que desearte lo mejor y bueno que perdures en el tiempo Bueno, muchas gracias la verdad que contento de poder seguir corriendo de compartir con el Leo y toda la familia las carreras eso me hace bien y bueno ojalá que pueda terminar el año bien y si Dios quiere empezar el que viene vamos a ver qué pasa